Porque también entendí, yo era aquel que buscaba la felicidad, pero por dentro andaba llorando y todo triste, la felicidad cuando va a llegar y pensaba que estaba en una mujer y pensaba que estaba en otra mujer, terrible obviamente, pero entendí que la felicidad está acá adentro, así es, de por sí soy muy muy cerrado con mis cosas, yo no suelo contarle nada a nadie porque no me gusta, entonces la idea de sentarme con una persona que no conocía a contarle mi vida y que supuestamente esa persona me iba a ayudar no conectaba en mi cerebro, era como que esto no es lógico, dentro de mi ignorancia no había una lógica y es un poco lo que en mis redes sociales converso con la gente, yo me amo como soy, con la nariz grande, con las piernas que son un par de palitos, con mis 59 kilos, con mis greñas largas, con mi frente grande, lo que quieras, con mis orejas, con lo que tú quieras, yo lo sé y yo me amo así y me gusto. Hola, mi nombre es Lisbeth Cuevas, soy psicóloga, psicoterapeuta y bienvenidos a este tu espacio donde todos sanamos. El día de hoy tenemos otro tema más interesante como todos los que ya venimos escuchando y viendo que es el control de la ira, tema importante sobre todo hoy, hoy en día que estamos en una sociedad donde día a día vemos tanta violencia, violencia física, violencia psicológica, hasta violencia sexual de repente, ¿no? Pero nos vamos a centrar básicamente en la ira, una emoción que muchas veces es difícil de manejar. Hoy en día hay muchas personas con poca tolerancia a la frustración, mal manejo de esta misma emoción, frustración, hay tantas creencias de justicia, porque sí, una persona que tiene este problema de control de la ira tiende mucho a pensar, no es justo qué, ¿no? No me parece justo esto de aquí. Entonces va buscando de alguna u otra manera hacer su propia justicia bajo sus propios esquemas de creencias, ¿no? Es un aprendizaje, es genético, bueno, hay de ambos en realidad. Existe la parte genética que es muy importante y no la podemos dejar de lado. Quiere decir que si mamá o papá tiene este tema del control de la ira o poco control de la ira, probablemente los hijos también nazcan con esta predisposición, los nietos también salgan con esta predisposición, pero con terapia y con ciertos recursos y herramientas que podemos aprender, puedes también manejar esta situación. Existe la otra parte, que es la parte ambiental también, ¿no? Donde es aprendido. De repente no hay la predisposición genética. Tú puedes decir, no, mi padre y mi madre no tienen este temperamento o este poco control de ira, mejor dicho, y de repente has crecido en un ambiente donde las personas sí han tenido este comportamiento de poco control de la ira y lo has aprendido. Ahí también es mucho mejor, ¿por qué? Porque todo lo aprendido lo podemos desaprender. Esa es la buena noticia. Pero también con terapia, ayuda profesional, que te permita tener los recursos a ti para poder tener un mejor control de esta emoción. Pero bueno, vamos al grano, vamos a conocer un poquito más del tema sobre el control de la ira. Y para eso tenemos un gran invitado. Él es actor, él es comediante, él es conductor, es papá también. Le damos la bienvenida a Christopher Gianotti. Gracias, Christopher, por estar aquí. Muchas gracias. Te he escuchado muy atento todo lo que decías porque efectivamente tiene que ver mucho con el tema justicia, ¿no? Así es. Y en que uno va creyendo hacer su propia justicia y a veces se equivoca, a veces uno acierta o no. Yo transité la ira durante muchos años en mi juventud, en la adolescencia. ¿A qué edad te diste cuenta que tenías este poco manejo de la ira? Me di cuenta que ya tenía un problema a los 16 años. Cuando trabajaba y ya a esa edad me habían asignado un pequeño grupo de gente para encabezarlo. Perdón. Y habían cosas que no salían, que no salían bien. Cosas típicas y normales en cualquier trabajo. Claro. Que no salían, perdón, como tú querías que salgan. Como yo quería. Exacto. Y de pronto nunca fui agresivo con la gente. Nunca golpeaba a nadie, nunca. Pero sí, de repente, si se me cruzaba un, no sé, una pared o algo, tiraba puñetes, las puertas, cobraban pato. Tenía, me acuerdo que teníamos en el bar donde trabajaba, teníamos unos lockers de metal. Tenía todas mis manos, todos los lockers y todos mis pies porque yo iba ahí y defogaba esta sensación, esta sensación física del calor interno, de que me sudaban las manos, de que no sentía que escuchaba con claridad en un momento ya de agobio, ¿no? Cuando era un, yo le digo momentos cumbre, los picos. La crisis, como se llama en psicología. Y para mí el desfogue era ese, ¿no? Es ir a agarrar una pared, ir a agarrar una puerta hasta que me hice daño, ¿no? Me hundí los nudillos de la mano y dije, a ver, esto no es normal. Claro. Pero a esa edad yo tenía, la ignorancia es muy atrevida. Claro, claro que sí. Siempre he dicho que es la peor enfermedad del ser humano y en ese momento yo era una persona muy ignorante y todos los temas de salud mental para mí eran terroríficos, ¿no? O sea, no puedo ir al psicólogo porque eso está mal. No estoy loco. No estoy loco. O sea, aparte, ¿qué va a decir la gente, no? O sea, mis amigos, ¿qué van a decir mis amigos? No hay forma. Eso ya, eso lo soluciono yo. Pero realmente nunca lo solucioné, ¿no? Entonces siempre lo trataba de calmar, lo trataba de calmar y me costó mucho. Esto ya lo entendí después cuando conecto con la psicología, cuando me doy cuenta que lo que yo necesitaba era ayuda, era una terapia, era poder resolver los problemas que no me estaban permitiendo avanzar. Claro. ¿A qué edad te diste cuenta de que tenías que buscar ayuda? A los 27 años. Ah, bueno. Hubo un proceso, digamos, regular para darte cuenta de esto, ¿no? Sí, porque yo no lo veía. Claro. Y aparte que da vergüenza. Hay muchas personas que tienen vergüenza de hablarlo también. Claro. Y yo era una de esas personas. Era completamente cerrado. Además, de por sí, soy muy, muy cerrado con mis cosas. Yo no suelo contarle nada a nadie porque no me gusta. Entonces la idea de sentarme con una persona que no conocía a contarle mi vida y que supuestamente esa persona me iba a ayudar no conectaba en mi cerebro. Claro. Era como que esto no es lógico. Exacto. Dentro de tu lógica no era lógico. Dentro de mi ignorancia no había una lógica. Ajá. Entonces, tuve muchos errores en ese caminar. En esos años donde no recibí ayuda, sí cometí muchos errores. Además, yo tengo un tema de depresión que además no sabía que yo era depresivo. Para mí eran penitas que me venían de vez en cuando hasta que las penitas se fueron agudizando y se fueron agudizando y me fueron metiendo a hoyos muy oscuros donde no tenía la menor idea tampoco que era lo que me estaba pasando, ¿no? Y era como que tenía un detonante interno donde todo estaba bien y yo de pronto ¡pá! ¡Y boom! Y todo se iba al tacho. Exacto. Y de pronto venían en estas tristezas profundas, estos llantos inconsolables de la nada y de pronto estos episodios de mucha ira que también a veces me ocasionaba el solo pensar nada más en algo. Entonces, ya con todo esto, ya después con los años de terapia, me di cuenta que yo me había convertido, lo grafico así más o menos para que se entienda. Mira, yo era un niño de cinco años en medio de un parque infantil con dos ametralladoras en los brazos. Yo quería dar mucho amor, pero al que se acercaba a mí lo mataba. Claro. Y no entendía por qué. Claro, había como un mecanismo de defensa, ¿no? Porque las personas que tienen este tema de la ira es como que se están protegiendo y piensan erróneamente que como en su momento recibieron daño, daño emocional, piensan que el resto también lo va a hacer y vive en constante protección. ¿Y qué aprendiste en ese proceso de terapia, Christopher? Guau, muchas cosas, ¿no? Aprendí primero a reconocerme. Yo no tenía, yo te conocí a ti, lo conocí a él, a la perfección, pero yo no tenía la menor idea de quién era, qué era yo. Ah, qué importante. Tu punto de partida fue entonces conocerte. Sí. Tus fortalezas y debilidades. Entenderme. Claro. Además, hablarme bien. Yo he pasado por un proceso donde yo te hablaba muy bonito a ti, pero mi conversación interna era terrible, era completamente tóxica y dañina. O sea, yo me trataba como cualquier peón, de lo peor que puedas tratar. Y aprendí también que muchas de las cosas de la mente, como por ejemplo la ansiedad, que también transito hasta el día de hoy, la ansiedad, es un tema mental, sí, pero también es un tema físico. Inconscientemente también me ayudó con el tema de la ira. Porque ahora, por ejemplo, mis ataques de ansiedad los controlo con la meditación, con la respiración sobre todo, con el control de la respiración. Y ese mismo ejercicio me ayudó con el tema de la ira. Digo me ayudó porque Lisbeth ya no pasó por esa transición. O sea, ya no hay algo que me descontrole a un nivel donde siente ese fuego adentro, sienta de nuevo mis manos calientes. Claro, es que tiene que ver, y ahí parte mucho desde el esquema de creencias. Una persona que tiene este mal manejo de la ira, mayormente, como decía, son personas que tienen su propia justicia, son personas que no toleran también las diferencias del resto. Entonces, de alguna u otra manera, sin darse cuenta, quieren imponer que las personas piensen como ellos, sientan como ellos, actúen como ellos, decidan como ellos. Y si no es así, ¿por qué no eres así? Tú deberías ser así. Entonces, hay cantidad de deberías en la mente también. Eso, 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 Lisbeth. Porque eso era, hay una palabra que tú has dicho que es la que mejor puede describir todo mi proceso, justicia. Ajá. Y a veces la justicia, incluso cuando me perjudicaba a mí, pero era lo correcto y lo justo, se tenía que hacer así. Y siempre me ha costado lidiar con eso. Ajá. Vivimos en un ambiente muy criollo, un ambiente donde la gente se aprovecha unos con otros. Y si te puedo ver mal para verme bien yo, bien, entramos ahí. Así es. Y esa ha sido un ambiente en el cual yo siempre he chocado mucho. Ajá. Porque a mí sí me gusta ayudar a los demás, pero desde la ayuda, no desde hoy día hago algo por ti para que mañana tú hagas algo por mí. Ajá. Y ahí fue muy difícil hasta que entendí que no era algo mío, que eso dependía de terceras personas y que de eso sí no tengo ningún tipo de responsabilidad. Exactamente. Y me deslindé, ¿no? Bueno, no sé si en la palabra correcta me deslindé, pero creo que le di la importancia correcta a eso. Entonces, sí, la justicia tiene que ver mucho todavía en mi vida, en mi día a día, pero ahora la veo de otra manera, ¿no? Ya no tanto a, pero esto es lo correcto y se tiene que hacer así. No, y si tú crees que no es correcto, bueno, no es correcto. Claro, porque el cambio, el cambio, digamos, sustancioso, esencial, va en el cambio de creencias justamente, ¿no? Y también sumado a este pensamiento de justicias tiene que ver la necesidad de control. Sí. Una persona con este tema de poco control de ira es como que busca constantemente y sufre tratando de tener el control del entorno, del resto. No, cuando eso no existe. O sea, no podemos tener control de lo que no nos pertenece. Exacto. Entonces, solamente sí de lo que nos pertenece, nuestra forma de pensar, sentir, actuar, decidir. Entonces, una persona con poco control de ira, entonces, o mal control de la ira, pues está en ese control permanente y eso desgasta. Y eso probablemente puede llevar incluso a hacer cuadros depresivos que tú me comentas que tuviste. Y muy fuertes. Y eso se debió a que yo a los 15 años ya trabajaba. A los 16, 17 ya tenía responsabilidades porque además tenía gente que tenía que supervisar. Entonces, el tiempo que yo debí de dedicarle a estudiar alguna carrera, a jugar fútbol con mis amigos, a divertirme los fines de semana, a reconocerme, a retarme y etcétera, no lo pude hacer porque yo ya estaba concentrado en otras cosas. Entonces, yo de la infancia me fui de frente a la adultez. Asumir responsabilidades. Exacto. Claro. Perdón que te corte, pero qué importante es lo que mencionas con el grupo que tenías a cargo. Porque si en esos momentos había poco control de ira, entonces también había creencias de poca flexibilidad. Sí, claro. Entonces, no eras adaptable o te costaba adaptarte a las diversas formas de ser de cada miembro de tu equipo. Sí, totalmente. Entonces, era como un militar, ¿no? Claro, claro. Como un general, pero dentro de un bar. Una mezcla de juez con un militar. Claro, entonces era como que no tenía ni pies ni cabeza. Ya después, con los años y todo este trabajo interno, claro, me ayudó a comandar equipos gigantes de trabajo de más de 150 personas, donde lo disfruté muchísimo, donde ya no habían golpes, donde ya no había este fuego, donde... Pero ya tenía pues 33, 34 años, ¿no? Entonces, ya había superado también toda esta etapa de la ira. Ya había superado también... Ya había hecho un reconocimiento de mi depresión, de la ansiedad. Estuve medicado durante muchos años. Y la medicina me ayudó mucho. Sí. Yo no... En casos que son muy, muy, muy necesarios y de gran ayuda. En mi caso era muy necesario y al comienzo sí me cerré por todo lo que se dice, pero repito que la ignorancia es atrevida. Claro. Pero, como siempre digo, es una enfermedad terrible la ignorancia, pero tiene una cura maravillosa. Así es. Que es simplemente leer y ya está. El conocimiento. El conocimiento es la cura de la ignorancia. Entonces, me empapé mucho, pregunté mucho, acepté el primer tratamiento que me dieron, me fue medianamente bien, me dijeron que era parte del proceso, lo continué. Y de ahí tuve como tres años y medio, cuatro años casi, donde yo sí estaba totalmente tranquilo, donde pude trabajar en mi interior, ya desde la conciencia mucho más calmada, hasta que de pronto, un día dije ya no más, pastillas. O sea, esto ya supe cuál era el problema, solucioné el problema, el problema ya está solucionado y ya está y ahorita ya tengo un año y medio que no consumo ninguna pastilla. De hecho que hay momentos por el mismo estrés, las preocupaciones, la vida, por la vida, ¿no? Y el ser humano, o sea, no podemos tampoco pretender tener una vida siempre óptima. No, 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 es irreal totalmente. Así es. Pero ya no hay esos abismos negros, ya no hay esa ira que además era incontrolable. Sí tengo todavía temas con la ansiedad, pero que los manejo muy bien, o sea, ya no me complican, ya no me fastidia, ya no me corta mi ritmo natural. Antes un ataque de ansiedad me podía apagar el día por completo porque ni siquiera sabía qué era. Era como tener un caballo en medio del pecho que no paraba y de pronto unos nervios que dices, ¿por qué estoy nervioso? Si estoy en la sala de mi casa viendo televisión, o sea, ahora entiendo y sé por qué aparecen estos episodios. Entonces ya no, ya me aprendí a convivir con ellos. ¿Y te diste cuenta, por ejemplo, cuando yo tengo contacto con personas que están iniciando este trabajo del control de la ira, hay también un lenguaje no verbal muy característico? Una voz fuerte, una voz imponente, el diseño fruncido, una mirada bien dirigida a la persona. ¿Te diste cuenta que también en tu lenguaje no verbal comunicabas esta ira? Sí, total. Además, yo soy muy expresivo. Las personas que conviven conmigo un poquito tiempo van a saber si estoy de buen humor, si estoy de mal humor, si estoy medio preocupado, porque mi cara lo dice automáticamente. Y en toda esa época y cuando tenía todos esos episodios, la gente me decía, yo a veces estaba parado sin decir nada, ¿no? Y yo le digo, ¿te pasa algo? Y yo le digo, no, ¿por qué? No, es que estás con la cara. No, no tengo nada. Porque, ¿qué pasó? Y ahí me preocupaba. ¿Qué pasó? ¿Qué han hecho? No, 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 nada, sino que estás preocupado, estás… Ah, no, 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 todo chévere, todo chévere. Claro. Había una comunicación. Claro, total. Claro. Y esto se suma también, a veces, a un comportamiento autosuficiente. Lo que tú decías, ¿no? Muy cerrado a recibir ayuda porque yo lo puedo. Claro. Y pasa mucho en varones, mayormente, ¿no? Que les cuesta abrirse, que les cuesta contar de ellos porque significa para ellos exponerse y lo asocian mucho con la debilidad. Claro, claro, por supuesto. O sea, exponer algo tuyo, una debilidad tuya es, no soy débil y yo soy hombre, no puedo ser débil. Exacto. Cuando al final no se trata de hombre o de mujer, simplemente del ser humano, ¿no? Que puede tener estos momentos y que hay que ayudarse y dejarse ayudar también. Sí, y mira que justo que ahora que tocas el tema, a mí me costó mucho, de hecho, que en otro momento, por ejemplo, no me hubiese sentado a conversar aquí contigo porque, uy, no, cómo voy a contar mi vida, ¿no? Es como que no. Pero después entendí que este transitar que yo he tenido, de una u otra manera, puede ayudar a alguien. No digo a evitar nada porque cada uno tiene su vida, pero a veces escuchar las experiencias de los demás nos dan algunas pautas para no cometer algunos errores o al menos que se nos han anticipado y decir, esto no me huele bien. Y si lo escuchas de otra persona y dices, ah, ahí está, entonces mejor no lo hago, ¿no? Entonces decidí abrir mi vulnerabilidad porque soy un ser humano, porque soy de carne y hueso, porque siento como cualquiera, como cualquier persona que nos está viendo. Así es. Tengo los mismos problemas que tenemos todos. Todos nos derrumbamos emocionalmente de cuando en cuando y nos levantamos también. Sí, pero sí, soy feliz. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Mi día a día es... Lo disfrutas. Sí. Ahora sí lo disfrutas. En plenitud, total, cada uno de los segundos, porque también entendí, yo era aquel que buscaba la felicidad, ¿no? Pero por dentro andaba llorando y todo triste. La felicidad, ¿cuándo va a llegar? Y pensaba que estaba en una mujer y pensaba que estaba en otra mujer. Terrible, obviamente. Pero entendí que la felicidad está acá adentro. Así es. Y cuando estuve solo, pero realmente solo, no con la noviecita del fin de semana o la amiguita de... No, solo, realmente solo, pude convivir conmigo. Ajá. Pude entenderme, pude amarme, pude aprender a respetarme, que es una palabra que para mí es clave en la vida, pero para todo. Es fundamental. Y en ese momento entendí que para ser feliz no necesita que sea un evento, no tiene que ser una persona. Es simplemente llenar tu día a día con pequeñas, grandes cosas que te roban una sonrisa. Exacto. Es como voltear la mirada hacia tu interior, ¿no? Es como mirarte al espejo y decir, a ver quién soy, a detenerte. Creo que pocas personas tienen este momento con uno mismo, ¿no? El ponerte frente a un espejo, mirarte, observarte, pero con un tiempo prudente. Ponte 20 minutos, media hora de pies a cabeza, físicamente, qué me gusta, qué no me gusta, interiormente, qué me agrada, qué no me agrada. Y decir, esto soy. Sí. Y me amo tal cual soy. Y es un poco lo que en mis redes sociales converso con la gente. Yo me amo como soy. Con la nariz grande, con las piernas que son un par de palitos, con mis 59 kilos, con mis greñas largas, con mi frente grande. Lo que quieras, con mis orejas, con lo que tú quieras. Yo lo sé. Y yo me amo así. Y me gusto, porque yo sí soy de la otra parte de las personas que dicen, no somos iguales. Totalmente, claro. Somos únicos. Así es. Yo no pretendo ni quiero ser parecido a ti, ni debes ser parecido a mí. Correcto. O sea, eres único, eres mágicamente único. Ámate. Ámate así como eres. Y aprendí a hacerlo. Claro. Y lo hago. Es que soltaste el tema de vivir con ira. Porque vivir con ira es una señal de que no eres feliz, de que tu realidad no te satisface. Exacto. Que no hay aceptación de lo que eres y de lo que tienes. Entonces, sueltas o manejas, como dices tú, aprendes a manejar este tema de la ira, trabajas tus creencias bases de justicia y encuentras eso, la felicidad. Y tiene que ver con tres principios, digamos, filosóficos en psicología, te los voy a compartir. Me gusta. Y tiene que ver con la autoaceptación. Ok. Si nosotros logramos estos tres puntos de autoaceptación, vamos a encontrar poco a poco nuestra estabilidad y menos perturbación emocional, que es la autoaceptación. O sea, la aceptación incondicional con uno mismo, como tú lo has descrito. Con mis virtudes, con mis defectos, con lo que me gusta y lo que no me gusta. La aceptación incondicional del otro. Exacto. O sea, ok, te acepto con tus defectos, tus virtudes. De repente no estoy de acuerdo, de repente no considero que formes parte de mi grupo, pero te acepto. Exacto. Es ahí como se dice, trata al prójimo como a ti mismo. Exacto. Ahí encaja esto. O también encaja esta frase que dice, juzga el pecado, pero no el pecador. Exacto. Ir a la conducta. Y el tercer principio es la aceptación incondicional de la vida. Ajá. No, porque una persona con este tema de poco control de ira es como que quiere cambiar el entorno, quiere cambiar su realidad. Y no, yo tengo que aceptar mi realidad tal cual es. Porque desde que vine al mundo, yo no decidí tener la familia que tengo. Desde ahí empieza. Desde ahí empieza todo. Entonces, en resumen, aceptación incondicional de uno mismo, aceptación incondicional del otro, aceptación incondicional de la vida. Sí. Y es un trabajo a largo plazo. Y es tal cual, yo te digo, son de repente tres cortos pasos, sí, pero es en un largo aliento. Claro. Porque a mí me costó algunos años entenderlos, aplicarlos, transitarlos sobre todo, porque para poderlo entenderlo, lo tienes que transitar, lo tienes que interiorizar. Y es difícil. Sí, es difícil. Por eso es que yo siempre voy a recomendar, para mí, siempre decimos, no llegamos a la vida con una guía, con un libro. Y es verdad, es real. Pero yo creo que los psicólogos, los psiquiatras, son la guía que nosotros necesitamos. Así es. Y creo que un psicólogo o un psiquiatra lo deberíamos de tener todos de cabecera. Totalmente. Al día de hoy, tengo una crianza muy bonita con mis hijas, pero hay cosas que, a ver, así como no tenemos una guía para la vida, no tenemos una guía para ser padres. Uf, qué rol, sí. Entonces, a lo primero que yo recurro es a la psicóloga de mis hijas. Y, a ver, Sofía, mira, pasó esto, 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 esto. Ah, ok, Cristo Férez, pero esto es lo así. Listo, ya está. Yo me estaba haciendo así todo un mundo, pero ella me dijo tan, tan, tin, tan. Y me aclaró el panorama. Y mis hijas no se complican con nada. Están súper, súper equilibradas. Que eso es lo más importante. Disfrutan de amor propio. Básico. Porque les hemos enseñado tanto su mamá como yo, que es lo más importante. Y saben que es amor propio. Tiene una diez, la otra tiene siete. Y tienen un reconocimiento de sus emociones en plenitud. Claro. Entonces, eso a mí me hace sentir muy bien, pero, y lo digo abiertamente, no sería posible sin la ayuda psicológica y las pautas que nos da una persona que sabe sobre estas cosas. Así es. Pero eso significa dejarse ayudar. Romper con tus creencias de que, no, yo no necesito a nadie que me ayude, el psicólogo es para locos. No, si rompemos con esas creencias y, como tú bien dices, nos ponemos en manos del especialista, podemos encontrar una guía, un camino. Y eso debe ser constante. Ir al psicólogo es como ir a cualquier especialista. Si sientes un dolor de estómago, te vas al especialista que corresponde. Un dolor de cabeza, al especialista que corresponde. Y así. Mira. Tenerlo como cultura también. Yo no quiero priorizar nada porque creo que todos los órganos del cuerpo son importantes. Pero, ¿cuántas veces te chequeas el corazón en tu vida? Por no decir al año, porque hay personas que se lo chequean dos, tres veces al año. Porque obviamente el corazón es el órgano vital. Así es. ¿Cuántas personas en el mundo caminan con un implante de corazón? Un montón. Uf. ¿Cuántas personas caminan con un implante de cerebro? Exacto. ¿Por qué no le damos la misma importancia al cardiólogo? ¿Por qué no se la damos al psiquiatra? ¿Por qué no se la damos al psicólogo si te va a ir bien? Claro. Hay muchas personas que dicen, pero es que a mí me sigue una nube negra. Me va mal en la vida. Me han hecho brujería. No tengo suerte en la vida. No tengo suerte en la vida, ¿no? Y le digo, ey, lo que tú estás padeciendo ahorita son los errores que cometiste ayer. Y si no tienes la capacidad de verlo, lo vas a volver a repetir. Claro. Y la única persona que tiene la capacidad para que tú lo veas es un psicólogo, es un psiquiatra. Claro. Además es cultural también, ¿no? Porque nuestros padres no han tenido esta oportunidad, este acceso. Entonces creo que hoy los padres de esta generación tenemos esa oportunidad de inculcar a nuestros hijos, claro, este tipo de atención, de servicio, de recurrir a un especialista que nos pueda ayudar. Porque hoy más que nunca, después de todo lo que hemos pasado a nivel mundial a raíz de esta pandemia, creo que nos hemos topado con nuestro lado emocional, frente a frente. ¿No? ¿Cuántas personas han pasado cambios, adversidades? Sí, claro. Y cuántas de ellas, pocas creo yo, han sacado esa capacidad de resiliencia para reponerse ante el dolor, ¿no? Pero todavía hay estragos, hay gente que está sufriendo y en todo sentido. Entonces creo que de aquí parte en tener esto como parte de ti, el buscar la ayuda. Sí. Ok, Cris, ¿y qué le dirías ahora a las personas que en su momento quizás te ganó la ira y en esa época no podías controlarlo? ¿Qué le dirías ahora ya con todos los recursos que tienes? Perdón. Lo primero que me avergüenza mucho, mira, lo acabo de sentir, de verdad, que mientras que tú lo decías lo he sentido. Sí, me avergüenza mucho y perdón, ¿no? No es una excusa, pero sí es una explicación. La ignorancia en ese momento era protagonista en mi vida y yo actuaba según me indicaba mi ignorancia. Pero la vergüenza la tengo hasta el día de hoy. De hecho, mucho plato roto se comió mi familia también y de hecho que me avergüenza, ¿no? Les he pedido perdón en su momento, ¿ah? Sí, a las personas que herí, sí, sí les he pedido perdón. Bueno, has hecho dos grandes pasos. Uno, sentarte a contar tu experiencia respecto al control de la ira y dos, el decir perdón públicamente. Qué bueno, ¿no? Claro, ¿no? Es que eso, es que cuando tú realmente, y el perdón va de los dos lados, ¿no? Yo me perdoné por lo que yo hice y yo pido perdón por lo que hice. Y primero me tuve que perdonar para poderle pedir perdón a la gente de corazón, sincero. Y ese fue el proceso. Entonces, es algo importante que uno tiene que hacer si es que comete un error y si realmente eres consciente que cometiste un error, ¿no? No pedir perdón porque es lo correcto, es lo que tengo que hacer. No, pide perdón pero porque realmente lo sientes. Claro, porque el perdón es para ti al final, es una liberación también, ¿no? Y es parte del proceso de ir y mejora. Eso no quiere decir de que ya solucioné por completo el tema de la ira porque es parte de… Y eso te quería preguntarte, me quedo en el aire preguntarte, ¿por qué? ¿Tú llegaste a entender por qué tenías este tema de poco control de la ira? ¿Dónde nace esto? Nace con mi mamá. Ah, sí. ¿Cómo es eso? A ver, cuéntame un poquito. Mi mamá es una mujer que tiene un carácter muy fuerte y es una mujer muy temperamental. Ya. Y ella también ha trabajado el tema de su ira en algún momento. Y yo tengo el carácter… Soy mi mamá en hombre. Tengo el carácter, tengo el mismo sentido del humor, igualitos, igualitos. Entonces, creo yo que lo copié. Simplemente es algo que vino dentro de mí. O genético, hay una predisposición de repente genética por ahí. Y te creo y te presto más atención cuando lo dices porque, de hecho, mi hija, la más chiquita, María Paz, tiene algunos temas, ha tenido algunos episodios de ira. Ah, mira. Obviamente también reconocí que fue provocado por terceras personas, no netamente que ella de un momento a otro lo tenga, ¿no? Pero también le enseñé a reconocerla para que pueda controlarla. Le enseñé algunos ejercicios de respiración. Entonces, sí ha pasado que de repente estaba en un cumpleaños o algo. Le hacen algo y viene y me dice… Se frustra. Ya, le digo, tranquila, mi mamá, vamos a hacer un ejercicio rapidito. Ya, tranquila, tranquila. Dos minutos, tres minutos. Se calma y se va. Y después viene, pero papá, ¿pero por qué me hizo esto, perica, me engana? Le digo, mi amor, pero así son los niños. Claro. O sea, tú tienes que entender que está bien que de repente a ti no te gusten esos juegos, que a ti no te gusten esas bromas, eso está bien. Pero tienes que entender que hay personas que sí. Exacto. Ahí viene la diferencia, ¿no? Exacto. Tú lo que tienes que hacer es decirle, oye, mira, este juego a mí no me gusta, cambiémoslo. Oye, mira, esto a mí no me agrada. Para que no llegue a explotar. Pero le dije, tú nunca hagas algo que no… No, papá, yo nunca voy a hacer algo que no me gusta. Ah, perfecto. Eso está bien. Qué bueno. ¿Y le has contado tu experiencia? ¿Le has llegado a contar que tú tenías momentos difíciles? Sí, porque incluso yo también le conté, yo tenía algunos ejercicios previos a la respiración, por ejemplo, el hielo en las manos o en la nuca para… A ver, cuéntanos porque de repente la gente podría… A mí me ayudaron. Cuéntanos un poquito tus recursos para poder… A mí me ayudaba mucho cuando empezaba a sentir ese calor intenso que se siente, ponerme hielo, que se derritan en la palma, en las manos así, simplemente cerrarlos, poner los hielos en la parte de la nuca, en la cien. Si es muy… Si hay una carga muy fuerte, de repente una toallita en la parte de la nuca y eso calma mucho, ayuda. Pero ahora en invierno es como que mucho frío el hielo, pero sí ayuda mucho. Te voy a contar que yo llegué a tener un episodio, el más fuerte, el que fue… que me retumbó la cabeza, que ni el hielo ni los pañitos me hicieron nada. Y antes de… en ese momento, lo único que yo pensaba era… o me voy contra la puerta, contra la pared, o me meto a la ducha. Ah, mira. Con ropa. Ok. Porque esto pasaba en segundos, esto son cosas… son cosas muy rápidas. Claro, es el lado irracional del ser humano. Exacto. Entonces dije, no más, ¿no? No más golpes, no más. Me fui y me metí a la ducha de agua fría, con ropa, con zapatillas, con el jean, con la camisa, con ropa. Dejé que el agua corriera, me moría de frío y conforme me iba teniendo más frío, iba entrando más en razón. Claro. Entonces ahí dije, ya no más, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto voy a llegar? No. Y ese fue ya el punto de quiebre donde dije, no, no más. Y empecé ahí a trabajar, a dedicarme de lleno al tema de la ira. Y aparte del hielo, los pañitos que nos comentas, ¿alguna otra técnica? Aparte de la respiración también, ¿otra cosa que te ayuda en su momento? No, básicamente, para mí la reina de las técnicas es la respiración. Sí, 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 sí. Para mí eso es… La respiración es básica, eso es cierto. Eso es cierto y lo recomiendan tanto para la ira como para la ansiedad, también básico, ¿no? Sí. Pero ahí te voy a regalar algunos recursos más para ti, para los que nos escuchan en estos momentos. Claro que sí. Por ejemplo, también funciona mucho el tener este saco de box en casa. Ah, ok. ¿No? Que ahora hay de todos los tamaños, de todos los precios. Hay gente que se lo arma también de forma, ¿no? Con lo que tiene en casa. Es bueno porque… Y no solamente para la gente que tiene un tema de poco control de la ira o ansiedad, sino para cualquier momento que quieres desfogar emoción. Personas que tienen mucha energía también, ¿no? Claro, también. Entonces, tener tu ladito, tu espacio de emociones, de desfogue emocional. Eso es cierto. Entonces tienes tu saquito de box y llegas un momento, estás cansado, estresado del trabajo, los estudios, vas a tu rinconcito y pegas, 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 hasta que te cales. Y liberas. Y liberas. Exacto. Es muy buena una técnica, ayuda a muchas personas. Otro es la terapia del grito. ¿Has escuchado la terapia del grito? Ah, el hecho. En la playa. Uy. Ah, muy bueno. Y duermes buenísimo. Es como que sacas una descarga increíble. Pocas veces he dormido tan rico. Sí le he hecho algunas veces, ¿ah? Claro. Hay personas que dicen, pero ¿cómo voy a gritar? Vivo con mi familia, vivo con mis hijos. Bueno, entonces hay otra cosa. Puedes de repente estar en tu cuarto un momento que todos se vayan, pues, ¿no? De repente si vives con gente al lado… La almohada ayuda mucho. La almohada, exacto. Y es rico. Respira con todo lo que puedas. Ponte la almohada, échate boca abajo en tu almohada. Y suéltalo. Y quita todo lo que puedas. Exacto. Y lo puedes hacer dos, tres, cuatro veces. No hay problema, ¿no? Y eso desfoga mucho. Hay gente, por ejemplo, que también lo puede hacer manejando. Claro. En sus autos, ¿no? Sí. O el tema de cantar también así, con voz alta, fuerte, manejando en tu casa. ¿Dónde fuese? Ayuda muchísimo. Bueno, y hay otras técnicas también, por ejemplo, como romper papeles, ¿no? A veces hay papeles acumulados en casa, entonces romperlos… Sí. Pero no, a mí sí… ¿No te ayudó? No. Por ejemplo, la de los papeles no. Cantar sí me ayuda. Ya. Y es que yo en mi cotidianidad siempre estoy cantando, siempre estoy… Entonces, porque me ayuda. La música para mí es el alimento del alma predilecto. Claro. Y consumo mucha música. Claro, y tú estás muy ligado al arte. Y yo creo que ahí el arte también ha sido tu camino para poder manejar tus emociones, ¿no? Uf, uf, sí. De hecho que también todo esto explota y llega a su efervescencia cuando yo le pongo una pausa a mi carrera y me deslindo por completo de los escenarios y dejo todo. Dejé la radio, dejé la televisión, dejé la orquesta, dejé todo y me dedico simplemente a mis empresas. Y ahí es donde todos mis problemas, toda la efervescencia resaltó, pero… El contenido, claro. Sí. Claro. Y ahora que he vuelto, efectivamente, la mejor terapia que tengo es mi trabajo. Que no le digo… Me está costando decirle trabajo porque siento que miento. Y no es trabajo, pero el estilo de vida que tengo. Te apasiona lo que haces también. Me amo lo que estoy haciendo. Amo crear contenido en redes. Amo volver al teatro. Guau, eso ha sido increíble. Sí. Y muchas personas que se dedican justamente al arte. Es una forma de liberar emociones, de conectarse con tus emociones. Y es donde creas más también, ¿no? Sí, claro. O sea, puede tener desventajas porque dices, ay, es que tengo mis momentos de depresión, momentos de ansiedad, pero ¿te sirve de alguna u otra manera? O sea, lo puedes tomar como una oportunidad para poder crear. Sí, claro. A mí, un tiempo que… Yo soy muy sensible. Y hubo un tiempo que mi sensibilidad me molestaba. Me decían, pero caramba, ya, estás grandecito, ¿no? Ya debería ser un poquito más duro. Pero dije, no, o sea, mi sensibilidad soy yo. O sea, tengo que abrir mi sensibilidad para poder crear las cosas que hago. Y como tú dices, disfruto ahora tanto lo que hago, que es como mi terapia. Es como… Exacto. Es mi terapia. Sí, tal cual. Qué bueno. Qué bueno, Christopher. Y esto que las personas que nos están escuchando y viendo, pues, lo tengan claro. Christopher nos ha comentado sus recursos, nos ha comentado cómo es su terapia para manejar emociones, pero tú también puedes tener tus propios recursos. De repente descubrir qué actividades te gusta, de repente no es el canto, no es el baile, pero el simple hecho de caminar, de ir al gimnasio, de conversar, de bailar, de cantar. O sea, hay muchas actividades, pero tienes que descubrir una de ellas, cuál a ti te beneficia para canalizar de repente emociones en general y sobre todo esto de la ira. Entonces, a trabajar el tema de la justicia, si tú que estás pasando por un tema de poco control de la ira, ve y descubre cuáles son esas justicias, esas creencias que te llevan a ser intolerante. Entiende también y aprende que no puedes tener el control de todo, solamente de lo que te pertenece, más no de lo que no te pertenece. La respiración, que ya lo conversamos, algún espacio en casa para que puedas liberar las emociones y obviamente no te olvides, siempre la ayuda profesional es básica, importante para complementar lo que tú de repente estás escuchando ahora, lo que puedes leer, lo que la gente te puede decir, pero un especialista ajeno a tu vida que no te conoce te puede dar una guía mucho mejor. Muy bien, Christopher, ¿dónde te podemos encontrar? Cuéntanos un poquito. Bueno, en todas mis redes sociales, ustedes ya saben que como soy Yanotti en YouTube, Instagram, en TikTok, en Facebook y en Twitter. Y preguntas que arden los jueves a las 9 de la noche. Sí, 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 qué ricas salitas. Muy bien, chicos. Gracias, muchas gracias. Gracias, Christopher, por estar aquí. Y bueno, nosotros nos vemos en una próxima oportunidad, en el siguiente episodio, aquí en Todos Salamos. Gracias.